¿Qué tal familia? ¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo día de información. Continúan los trabajos de nuestro equipo. Hoy nueva jornada de entrenamientos para los dirigidos por Flavio Robato, ya con la presencia del Pato Rodríguez, quien firmó la renovación por esta temporada y una más. Así que el argentino formará parte en principio de la plantilla que encarará a nuestro centenario el año que viene. Buena noticia para el club, buena noticia la del Pato, que se une a la de Leonel Justino, quien también renovó su contrato. Pero las buenas noticias no se quedarían aquí, ya que ayer llegó a nuestra ciudad Andrés de Sábato, portero de 33 años, quien según varios medios se podría convertir en las próximas horas en nuevo refuerzo celeste. De Sábato proviene del club Barracas Central, de la primera división del fútbol argentino, donde la temporada pasada fue titular indiscutible. Algo que caracteriza al portero argentino es su buen juego con los pies, algo importante, ya que el propio Robato aseguró que buscaba un portero precisamente con estas características, ya que pretendía que el juego del equipo empezase desde atrás. Las casualidades de la vida y él salió en conferencia de prensa Carlos Emilio Lampe, a quien se le preguntó precisamente por este aspecto, fue claro y conciso, asegurando que la competencia siempre viene bien y también afirmó que pese a las ofertas que recibió del fútbol argentino, su idea siempre fue la de quedarse en el club. Bueno, yo estoy enfocado en el trabajo, en volvernos a poner bien físicamente, a tono, con el balón, por ahí tuvimos tres semanitas de vacaciones, entonces uno pierde un poquito, ¿no? Pero bueno, mi cabeza está aquí, obviamente que se han hablado cosas, que por ahí se han acercado equipos, pero es normal, yo creo que es normal, así como pasó a medio año, que fueron ofertas muy concretas que tuve y decidí quedarme, es lo mismo, no es lo mismo, y uno tiene que estar tranquilo, que entrenarse bien y bueno, y disfrutar día a día. Sí, obvio, como siempre, ¿no? Como fue con Rubén, yo, a mí me gusta competir, me siento bien, creo que terminé el año de la mejor manera, entonces bueno, obvio, de que tiene que venir alguien, seguro que va a tener que venir porque se fue Rubén, y bueno, ya ellos decidirán si vendrán, si irán a quemar un cupo o vendrá uno nacional, eso es decisión exclusivamente del cuerpo técnico y de la dirigencia. Veremos si de Sabato puede hacerle competencia, espero que sí, ya que la temporada pasada ni Rubén Cordano ni mucho menos Alex Arancibia pudieron hacerle sombra a Carlos Emilio Lampe. Pero la incorporación del portero argentino no sería la única, ya que se habla de la posible llegada de otro jugador, en este caso un central, nos referimos a Renzo Orihuela, jugador joven de 22 años procedente del Montevideo City Torque, sangre charrúa para nuestra defensa, pero, y a diferencia de lo que pasaba con de Sabato, que viene de ser titular con barraca central, Orihuela llega con poco ritmo futbolístico, ya que apenas jugó 6 partidos la temporada pasada. ¿Qué juega a favor de la posible llegada del central uruguayo? Lo primero, que es un jugador del Citigroup, por lo que sería mucho más fácil el ficharlo, habría menos negociaciones, ya que también al Citigroup le vendría bien el mostrar al jugador, ya que una de las máximas del grupo inversor es precisamente mostrar a sus jugadores para posteriormente venderlos a buen precio, y no me puedo imaginar mejor escaparate que nuestro club, más teniendo en cuenta que jugaremos fase de grupos de Copa Libertadores. Así que veremos en qué queda todo esto, serían dos llegadas que vendrían a rellenar dos sectores del campo en los que necesitamos refuerzo, y aún nos faltaría, o a mi parecer nos faltaría un mediocampista para poder sobrellevar la salida de Gabriel Villamil. Querida familia, ¿qué les parece la posible llegada de estos dos jugadores? Como siempre, les leo en los comentarios. Y ya para acabar con el vídeo del día de hoy, ayer el club hizo oficial el siguiente comunicado frente a la situación actual en el fútbol boliviano y la amenaza de huelga de favor, el club Bolívar comunica lo siguiente, el club Bolívar cumple rigurosamente con sus obligaciones financieras hacia nuestros jugadores y no tiene deudas pendientes, a pesar de las circunstancias actuales, el club Bolívar no apoya la huelga propuesta y se compromete a presentarse en todos los partidos programados. Creemos en la resolución de conflictos a través de canales legales apropiados y no mediante acciones que interrumpan el normal desarrollo de los torneos. El club Bolívar se mantiene firme en su compromiso con la reestructuración del fútbol profesional y sus valores, continuaremos trabajando para mantener la unidad, integridad y la excelencia en el fútbol boliviano. Recordemos que Favol amenazó con una huelga que podría paralizar el inicio de nuestro torneo este 16 de febrero si no se cumplen determinadas cosas. Una de ellas era garantizar por parte de la Federación Boliviana de Fútbol el pago de los sueldos a los jugadores de los clubes descendidos la temporada pasada, Bacadiez, Palma Flor y Libertad Gran Mamoré y que sobre todo no se eliminasen los bonos a los jugadores que asisten a la selección. Recordemos que la Federación aprobó que los premios a los jugadores vendrían dados por objetivos conseguidos algo que parece que no ha llegado a gustar a muchos de ellos incluso Favol amenazó con pedir a los jugadores a no asistir a la convocatoria a la selección en caso de que no se cambie esto último. En fin, nuestro fútbol que parece que nunca cambiará. Querida familia, déjenme saber también su opinión sobre esto último que como siempre les leo en los comentarios. Ya hasta aquí la actualidad del día de hoy. Mañana estaremos con más información de nuestro querido amado Club Bolívar. No olviden suscribirse, darle me gusta y recuerden y como siempre digo bolivarista en las buenas y más bolivarista en las malas. Reciban un fuerte abrazo de su amigo Sentimiento Bolivarista. Adiós.